buenas tardes ya ayer les mandé en pdf los moldes para el remito que está en la corona ya entonces es la parte miren solo esta parte tenemos que hacerle por eso son pocos moldes ya entonces ya sacado que se manda a impedir y ya lo tengo acá ya sacado entonces solamente tienen que cortar dos piezas de esta parte que va a ser la parte interna y dos partes del cuerpo del cuerpo dos piezas ya ya lo he cortado miren cómo debe coser ustedes agarran aquí en el molde ustedes agarran listo como es interno ustedes ahora acá hay un tope acá hay un tope listo en esta parte de camioneta marcadito entonces qué van a hacer en su molde que les he mandado las que han hecho por virtual les se manda por las que han ido presencial ya les he explicado a ellas ya entonces acá hay un tope y que está en el molde también que les he mandado a ustedes en el pdf está marcadito a ver acá está acá miren está marcado está marcado este es el cuerpo está marcado entonces qué van a hacer ustedes la pieza interna que dice fuelle fuelle ustedes lo van a colocar acá así de esta forma miren esta parte ovalada va junto con la parte ovalada del fuelle y va hacia el ramete este es el rabito va hasta ahí esa parte ovalada y también está marcadita también va ahí así y aquí también les he hecho una marquita está una marquita hasta ahí no más deben llegar en el cuerpo en el cuerpo también está la marca en lo que les he mandado a ustedes hasta acá miren ahí está la marca entonces qué van a hacer ya está ya está cortado entonces ustedes van a llegar a esta ovalada un poquito ahí ahí y esto miren esta pieza tiene una entradita entonces ustedes van a agarrar la punta ahí así aquí van a van a agarrar no van a hacer así sino no van a aumentar para afuera sino para adentro y ustedes van a coser aquí así listo hacia abajo son dos pies el otro lado igual ya porque no está faltando al otro lado aquí ya lo he cortado ya lo he hilvanado para que se den cuenta miren aquí también este es el rabito y acá está la pieza miren este es el cuerpo ya es el cuerpo y listo entonces he agarrado primero que nada he cosido el cuerpo como son dos piezas ustedes cosenlo para que no se equivoquen cosenlo cosenlo la parte de atrás miren cosen cosen todo el rabito y se quedan en la parte honda del rabito ahí se quedan porque ahí va a encajar la pierna esta pierna la pierna interna ya y luego ahí se quedan y cosen la pierna miren así de esta forma lo he hilvanado ahí está justo aquí ustedes tienen su marca lo unen así de hilvanado ya y si quieren la otra parte igual lo hilvanan lo hilvanan y termina en esta parte de aquí termina donde han iniciado bueno listo miren ahí así de esta forma ya y qué voy a hacer ahora y la otra igual empatan la otra parte mira así los dos pies como son dos piezas y debe ir de esta forma miren esta pieza va así y la otra va así y unen estos se unen los dos o si no tienen ustedes antes de colocar pueden unir esta parte ya las dos piernas unen esta parte y solo ya lo encajan ahí una parte y la otra parte de para el lado siempre que ustedes van a sacar la tela miren ya está hilvanado ya de esta forma unen esta parte de acá se une con el otro lado con esta parte pero el otro lado como son dos piezas el otro va a encajará y ustedes unen esta parte unen mejor unen y luego lo colocan acá y lo abren y se va a abrir de esta forma ya así y aquí miren no he llegado hasta el final porque no dice que llega al final luego de ahí dejan esta parte una vez que ya han llegado ahí ahí queda y luego empiezan a coser esta parte ahí queda y les va a quedar un círculo ya que va a ser y ahí ustedes van a colocar esta piecita no les he mandado pero lo pueden sacar es fácil solo para tapar lo van a coser así cerrado van a tapar ese huequito ya con un tiene de diámetro 6 y medio tiene de diámetro 6 y medio 6 y medio tiene 6 y medio o 6 o 7 puede ser ya entonces lo colocan ahí lo tapan lo tapan no lo van a cerrar así no lo van a coser tampoco no 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 les va a tener que quedar como una cabecita y así en una tapita porque es para disimular que el renito está metiéndose no listo y ahí ahí queda y luego van a rellenar rellenan por las piernas por las piernas van a rellenar por aquí abajo ya rellenan y luego para los casquitos que van a hacer ahí también les pongo en el molde para los casquitos mira aquí y pico y cosa acá y toda esta parte de aquí lo voy a encajar aquí y ya están los casquitos eso es lo que se ha hecho y le colocan su media su media que mide más o menos mide 8 de ancho por todo el contorno por todo el contorno lo miden ustedes ya porque a veces rellenamos un poco más otros otros rellenan menos entonces es mejor medir el contorno 8 y lo doblen 2 y ya está y aquí lo pegan o lo cosen como ustedes quieran listas señoras una cosa ustedes están cortando la tela van a cortar la tela no se olviden ahora vamos estamos utilizando polar dakota el mío es dakota el mío es dakota esta telita no tengo ya este es dakota también pero en corderito ya no tengo bueno como les digo hay que trabajar con lo que hay no he comprado nada con este proyecto se acabó todo y estoy haciendo para hacerles el proceso como lo he hecho estoy haciendo de esta tela polar no es dakota dakota disculpa dakota pero siempre como les digo ya estamos utilizando hay que tener cuidado bueno yo particularmente yo les digo me fijo tengo que cortar las piezas para el lado que para el lado que no estira ya al sesgo miren al sesgo no al sesgo se va a estirar ya al hilo tengo que cortar al hilo me guio si tengo tela me guio del de la parte del orilo a camina castelo vino este es el orillo este es el orillo ya esta parte entonces me guio miren ustedes agarran la tela al hilo no estira no estira al sesgo miren como estira estira no entonces que va a pasar si yo saco mis moldes de esta forma saco mis moldes de esta forma agarro mi molde no se supone que este es el rabito también aquí hay que hay que pensar un poquito ya miren si yo digo que este es un remito y también les hago la muestra les doy el modelo y la muestra ustedes tienen que un poquito razonar porque no les puedo poner aquí porque peor los confundo acá le he puesto una flecha pero miren que quiere decir que debe estar parado 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 ya parado miren si el rabito es así suponete es la pierna entonces que hago yo entonces como debe ser mi molde debe ir parado la tela tengo que colocar colocar al sesgo digo al hilo miren si yo coloco al sesgo miren lo puedo colocar lo puedo colocar sin normal lo marco y me va a salir y cuando yo voy a rellenar que va a pasar voy a rellenar y la tela conforme voy rellenando la tela se va estirando y se va deformando su cuerpo ya y porque vamos a seguir rellenando y la tela se va a seguir estirando al final se va a deformar el cuerpo o cara o lo que ustedes quieran se va a deformar por eso yo les recomiendo saquen al hilo o sea para el lado que la tela no estira para este lado entonces como tengo que sacar por ahora ya no tengo esta parte entonces yo tengo que agarrar pues busco por acá no por ejemplo acá yo no tengo no tengo el orillo ya 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 lo utilice la parte ya quedó así entonces yo tengo que agarrar mi tela y ver miren ahí no estira entonces parada de esta forma no estira entonces que tengo que acomodar tengo que buscar y acomodar entonces yo ahí es donde tengo que ya ahí no estira entonces como tengo que poner mi molde lo voy a poner lo voy a poner así no porque ustedes ven miren como estira la tela entonces mis moldes deben ir paraditos ¿por qué? porque acá está el rabito está en la pierna entonces paradito entonces yo tengo que colocar acá no van a cabecear van a poner van a tratar de colocar no no se cabecea porque se estira si yo le cabeceo de esta forma cabecear es una forma de decir nosotros hablamos bueno yo particularmente yo no me cabecee cuando cabeceamos colocamos así doblamos de esta forma y miren ya se está echando la tela y miren ya se está echando la tela y luego viene el otro molde y lo voy a colocar voy a agarrar el otro molde a ver este molde acá ya este lo coloco así y este lo coloco así para no gastar tela no no lo volteo de esta forma aquí así 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 eso es para mí eso es cabeceo estoy claro se puede hacer pero en esta tela no no aunque una lo hace no pero yo particularmente no hago eso porque la tela ya no es igual se me deforma ya el muñeco o lo que quiero hacer me sale deformadito no sale igual entonces yo yo entonces si quiero hacer así entonces miren se puede sacar pero como les digo se estira entonces miren porque ya lo estoy sacando al través miren miren y estira entonces usted igual se va a rellenar al través lo estoy sacando al través entonces no es así yo tengo que colocar mis moldes bien paraditos bien paraditos y voy a acomodando también hay que tratar de economizar voy acomodando así así tiene que ir bien paradito y este también te supone la pierna como tiene que ir tiene que ir así no tiene que ir parado entonces si yo quiero ahorrar tengo que ir midiendo no puede ser aquí más arriba te lo saco lo saco así esta forma uno tiene que ir viendo ahí pero debe estar parado así ve así paradito paradito pero primero voy a sacar esta tela que tengo que tener en consideración cuando utilizo polar Dakota cualquiera de estas telas que estiran no entonces cualquiera tengo que buscar que no estiren son dos piezas una de esta forma y la otra la tengo que sacar de esta forma cuando son dos piezas si son cuatro dos así y dos así porque si no no nos va a encajar la tela vamos a sacar dos derechos y cuando coloquemos y cuando coloquemos no no nos va a dar no vamos a poder encajar las piezas ya entonces dos de esta forma y dos de esta forma ya si son cuatro pero en esta parte dice dos piezas saco una de esta posición y volteo el molde y lo saco así y marco igual esta de acá el fuelle dice dos piezas entonces que tengo que hacer saco uno de esta forma y el otro saco de esta forma bien paradito bien paradito ya y así vamos a trabajar si tuviera cara igual hay que hay que buscarle hay que buscarle la carita el molde ya entonces siempre si es cara y tiene el habla porque así tiene la cara de los rehenos de los muñecos entonces ustedes lo buscan a cara paradita ustedes cuando yo les muestro los proyectos es para eso para que ustedes vean como estoy como está colocado el modelo el diseño como está colocado entonces ustedes ya tengan una idea como tengo que sacar la pieza para que el lado debo poner la tela ya tengan cuidado en eso y si ya este cometen el error de sacar así bueno y hay que rellenar suavemente buscarle también la técnica de no tener cuidado al rellenar ya pero les recomiendo que traten de ubicar siempre los moldes para el lado que la tela no estira que quiere decir al hilo yo le llamo pero para que ustedes se acuerden más como tengo que colocar mi tela para el lado que no estira acá no estira entonces yo lo voy a sacar paradito entonces aquí no porque como estira mire entonces no entonces eso hay que tener en cuenta ya que más señoras los casquitos ya los saqué hay también los los cachitos yo lo he sacado en café pero ahí en el molde ustedes ven el diseño que les he mostrado es en la me en la me miren este es el modelo ahí está en la me ahí está en la me y yo lo estoy haciendo ahora en cafecito ya en cafecito porque así me han pedido una señora me ha pedido quiere en café y por lo tanto los casquitos también lo voy a hacer en café ya entonces listo esto solamente voy a unir así y lo voy a colocar acá y ya tenemos nuestro nuestros casquitos y lo colocamos a la base de aquí señoras ahora lo voy a coser y ya mañana y ya mañana lo rellenamos y listo ya las media citas tenemos que lo voy a rellenar y luego voy a medir el contorno ustedes hagan igual y sacamos las medias y eso es todo y luego ya vamos a colocarnos a nuestro aro a nuestro aro que mide 35 creo que mide 38 les he puesto ahí el número porque ustedes vean algo de si ustedes quieren un aro más chico ya pueden bajar unos unos 2 o 3 no depende de ustedes pero hay que buscar hay que buscar los aritos yo no tengo aritos tengo un hito nada más voy a preguntar una señora si tiene ya también les digo también para que ustedes puedan comprarse ya listo señoras ahí nos quedamos hasta mañana